Bueno pues es una, estamos viendo una modalidad en el señalamiento, vemos ahora que dice Policía Estatal Única División de Vialidad y Tránsito un mensaje que cubriendo lo que es la nomenclatura de esta calle principal que es la Avenida Independencia y la calle Juárez aparece pues este mensaje que se supone que son las rutas alimentadoras de la zona oeste del IBEBUS pero es lo único que se alcanza a leer en este mensaje, aparte de que es la Policía Estatal Única la División de Vialidad y Tránsito quien lo lanza, de ahí en más el mensaje que aparece en los dos recuadros tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, pues no se aprecia, no se sabe qué es lo que dice aparentemente es un mensaje de cómo quedan las rutas o no sé, la verdad no alcanzamos a distinguir qué es lo que dice lo que sí es que la nomenclatura está tapada exactamente ahí junto al semáforo igual que en la calle siguiente que es la calle Camargo donde existe otro señalamiento también de esta naturaleza que bueno, desconocemos cuál es la intención de estos señalamientos porque no podemos ver a esta distancia o sea, estamos aproximadamente a unos 20 metros, no se alcanza a distinguir ya por el tamaño pequeño de las letras qué es lo que dice en este aviso que lanza la Dirección de Vialidad y Tránsito y la Policía Estatal Única en torno a las rutas del IBEBUS